¡Suscríbete al canal! 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 Y ya lo sigo Vale, pero si me meto por aquí dentro Vale, puedo traer la caja hacia aquí Subo la caja y ahora sí Subo aquí arriba, claro que sí ¿Para qué todo esto? Realmente no lo sé Bueno, para llevarme los recursos del rapaz y ya está Todo esto era... ¿Para eso y ya está? Parece que sí Eh Sabía que aquí iba a haber cosas Y no sé que iba a estar Me llevo todo lo que haya Aunque sean tonterías Porque no parece nada muy relevante Y ahora Aquí en estas aguas Que parecen ser un poco peligrosas Me tengo que acercar al cuello largo A ver qué pasa con el cuello largo Cuyllo largo arriba Sí, sí Cuyllo largo arriba Que estaba un poco En las últimas, ¿no? Daño por impacto sufrido Transformando energía sobrecargada Selección de emergencia activada Vale Hay que echar un vistazo por aquí abajo, ¿no? Vale Veamos Fondo de corriente Transformador De energía ¿Y qué podemos hacer con esto? Esas las está tirando solas, ¿eh? No soy yo dándole con el foco ¿Por qué? ¿Por qué me está tirando ¿Por qué está tirando pulsos con el foco? Ahora sí he sido yo A ver A ver, igual tengo que acercarme ¿Hacia esto? Ah, sí Vale Vale, tengo que coger las piezas del rapaz Vale, las piezas del rapaz que yo he cogido He cogido ya una, por lo visto A ver, activame esta misión, por favor Vale, parece que yo ya he cogido una Del rapazo anterior Hostia, bueno De repente se haya hecho aquí de noche Vale Yo he cogido una Parece ser La otra No sé dónde está Pero esta estructura de aquí es grande Está marcando por aquí, ¿eh? Alguna zona por la que subir Debe estar ahí arriba, ¿no? Ya podría haber estado Donde yo he matado al otro rapaz, ¿no? Ya podría Ya podría haber estado por ahí No veo forma de subir Aquí ¿Por aquí atrás Alguna forma de subir? Voy a subir aquí a este lado ¿Y aquí en este lado ¿Qué hago? Porque puedo saltar aquí arriba Pero... Aquí arriba Poco puedo hacer ya Desde... Desde dónde llego, tío Eh... Puf No veo nada claro, ¿eh? Pero por aquí a lo bruto Por aquí a lo bruto No, no Si es que tampoco encuentro yo Ningún tipo de subida por aquí A lo bruto No Pues no tengo claro Por dónde es, ¿eh? Voy a tener que hacer parkour Por ahí Por donde la escalera Ah, que es que igual Había que subir a la escalera Pero... Esto me mantendrá... No era sólo para... No era sólo para... Para subir a por... A por el rapaz muerto Sino... Sino que hay que seguir por aquí Claro Oye, un chascafauce se llego Cuando digo un chascafauce Digo... Digo varios Digo varios Uno que... Uno he visto y a lo lejos Pero hay uno detrás de otro ¿Esto a dónde llega? ¿A dónde lleva? Ah... Nada que importe, ¿no? No, quizás otra forma de subir Quizás otra forma de subir Vale Aquí Vale Yo creo que había que saltar Y efectivamente había que saltar Vale, cuidado que hay un rapaz, ¿eh? ¿Estará aquí lo que necesito? Parece que no ¿De dónde está mirando? Está mirando hacia aquí Me da igual Vale, se ha ido Vale Sólo está muerto Listo La pieza que vimos Pues supongo que estará en este montón de aquí No sé si es el trenzado de cristal No sé qué pieza... Ah, joder El transformador de energía Claro, joder Es el transformador de energía Vale, pues ya estaría Vale Bien, ¿no? Interesante esto del cuello largo este Que ha sido atacado por rapaces Y el que hemos tenido que... O el que vamos a tener que reparar Todavía no está reparado Estamos en ello, Aloy Estamos en ello Estamos trabajando en ello Vale Instala las piezas recuperadas Pero, pero... Habrá que instalar dos abajo, ¿no? ¿O qué? Aquí, claro Aquí uno Y... Aquí el otro Y con esto vamos a ver qué tal Ojo Uy, ahí despierta Ahí despierta el cuello largo, ¿eh? Guapo esto, ¿no? Vamos para arriba, ¿no? Un modo de subir a gordo Se está metido en el agua Desde el agua Podemos llegar ahí A sus plataformas De hecho, ahí, Aloy Te has quedado ahí Mirando a Aloy Y lo teníamos al lado El cuello largo ¿Tú, que vas a ir Por completo del agua, o qué? ¿Qué pasa? ¿Eso está preparado Para que yo no pueda subir desde aquí? Eh... Sí Me da bien que está preparado Para que tú no te puedas subir desde aquí Pues habrá que subir desde otro lado Esa escalera Creo que puede subir aquí de alguna forma A ver, sí, sí, sí A mí me han dejado aquí por algo A Aloy Que a mí me habría parecido bastante más sencillo Engancharte el cuello largo Mientras estaba subiendo Pero todo lo tuyo Tranquila A ver ¿Cómo he llegado hasta ahí arriba? Hasta ahí arriba Tengo que llegar de alguna forma Porque hay unas escaleras Y hay otros ¿No crees que puedas trepar ahí? Pues algún sitio tendremos que trepar Aquí hay otras escaleras Aquí hay otras escaleras ¿Alguna forma de subir aquí O tampoco? ¿Veo bucear para entrar aquí dentro? No, parece todo cerrado Parece todo cerrado También este de aquí atrás De antes Ojo, por aquí Vale, por aquí me he colado ¿Sirve para algo? Ah, pues sí Sí, sí, sí que sirve Yo no sé si es por ahí No sé si es por ahí Pero Me vale Espérate Baja esto Ha rebotado la escalera Claro no Tengo la sensación De que hubiese rebotado O algo Vale Voy a subir aquí Desde aquí ¿Me puedo descolgar? No, no quiero descolgarme Quiero bajar también Estas escaleras Y ¿Desde dónde puedo engancharme Yo al cuello largo? No sé si este es el sitio más alto A lo mejor desde ahí podía Vale, creo que están todos a la misma altura Yo creo que desde aquí me engancho Ya está, ya está Vale Ahora subir a la cabeza ¿Por dónde? Parece que por ahí Bueno, me encanta lo de la música épica Porque estos Estos son momentos épicos Tío Me estoy pegando aquí en los saltos Estoy haciendo unas acrobacias Y unas cosas aquí Con el cuello largo Madre mía Vamos, vamos, vamos Además está guapo, tío Cómo me ha dicho que sea de noche La salida del cuello largo Del agua, tío Los cuello largos están muy guapos Cómo los han montado cada uno Cómo cada cuello largo Ha sido especial Bien Tenemos los datos Maravilloso Mira, mira, mira Lo que decía Aquí hay otro cuello largo seguro No sé dónde Pero aquí hay otro cuello largo seguro Y de hecho Por aquí abajo probablemente haya otro Y ojo Que aquí hay un caldero Ese caldero habrá que hacerlo Ese caldero habrá que hacerlo Bueno Vamos Desde aquí Desde aquí ahora mismo Nos vamos a ir a una hoguera, ¿no? Sí, nos vamos a ir a esta hoguera Que está cerquita A 300 pasos No, no está cerquita No, nos vamos a ir a esa hoguera No, nos vamos a ir a esa hoguera ¿De dónde nos vamos a ir? Directamente a la base Vamos a ir directamente a la base A completar Nuestra misión La base está La base está aquí La base está aquí Joder, es que no hemos ido muy a lo oeste No hemos ido muy, muy a lo oeste Vámonos Para allá ¿Para qué? Para completar la misión Para ver qué podemos hacer Con Eso que obtuvimos Alba también estará aquí ya en la base ¿Me va a contar un rumor? No, quédatelo para ti el rumor Quédatelo para ti Ya me enteraré yo por otro lado de su rumor Vamos para arriba Venga Vamos, dale Dale Adentro Adentro Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiene por aquí? Está Zo, está Barl Está Eren ¿Qué onda? Pero bueno ¿Qué pasa? Aloy Te veo ocupada Es que Hay tanto material Sabíamos que había seres artificiales Que servían a los ancestros Pero Gaia Es increíble Y tú Eres la Viva imagen De un ancestro Digo genéticamente No como el Difunto Presidente Además Hay más ancestros Ahí fuera Que han regresado De Allende Las estrellas Eso sí Quieren matarnos Lo cual no me alegra Y Eric Visser Está con ellos Lo cual me inquieta Eric Visser Y luego está Efesto Y Vale, vale ¿Qué tal? Si vamos poco a poco Tienes razón También Te debo una explicación Por Todo lo que ha sucedido En arriba No, no No hace falta Otro diablo Hablamos Pero si necesitas algo Solo necesito ayudarte Para que cumplas tu misión El plan que me contó Gaia Eso de capturar a Efesto Servirá para arreglarlo todo Espero Entonces me esforzaré al máximo Lo prometo Bueno Son muchos Aquí en el equipo Mira Zo Vaal Vaal Alba Cotalo Beta Pues si no me he equivocado Son seis Asanoi por supuesto Y Gaia Que hombre A Gaia no le he contado Hay material Ahora mismo no se diferencia El material El material Co Lo cual Habrá activado Habrá activado Los hologramas De abajo Bueno En otro momento Lo miramos Si es que no lo hemos visto Ya lo mejor Hola de nuevo Vale Tengo un módulo De drone Ya que estamos aquí Lo vamos a soltar ¿No? Drone reconectado Vale Solo más No Llevamos cuatro de diez ¡Hola! Por la red del caldero Aumentando su poder Pero Con tus subfunciones restauradas Podemos lograrlo ¿Verdad? Correcto Pero el resultado es Que la absorción de Hefesto Requerirá más tiempo Del calculado ¿Cuánto? Incluso con permiso Omega Mi estimación actual Es que la fusión Tardará Treinta y cinco horas Y cada hora Aumenta el riesgo De que nos detecten Los Zenith Dos núcleos Dos sabotajes ¿Y si la fusión La iniciaran dos clones De Elizabeth Sobek Ambas Con permiso Omega ¿Cuánto tardaríamos? ¿La mitad? Hefesto no está preparado Para dos operadores Simultáneos Ni para el obvio Efecto sinérgico Del esfuerzo combinado Calculando El tiempo de la fusión Se reducirá A cuatro coma cinco horas Vale Barl, parece que necesitaremos A Beta en Géminis ¿Crees que podrás convencerla? Ah, no sé Lo intentaré Los generadores de pulsos ¿Listos para funcionar? Solo falta una última prueba Estoy segura De que si se activan Cerca de otros calderos Los pulsos Camuflarán nuestras actividades En Géminis Ante los Zenith Bien Siempre que Eren Aprenda a usarlos Sin dispararse en la cara Aloy Tienes que bajar aquí Beta no está bien Vale Vamos a ver ¿Qué le pasa a Beta? Pues parece que Beta Va a ser clave Para eso, ¿no? Para reducir Desde 35 a 4 horas y media La absorbación de Festo Eren está ahí A lo suyo Bueno, vamos a bajar Por aquí A ver ¿Qué le pasa a Beta? Sí, dime No, abrir puerta no No, no, no Abrir puerta no Quiero hablar con Barl Lo he intentado Pero es imposible Nada la convencerá Para participar No hay opción Buena suerte Beta, tienes que venir Es el único modo Es una misión La más importante Te necesitamos ¿Y por qué no quieres? Se lo ha guardado A la espalda Me vuelven a capturar De nuevo En una celda Esclava Para siempre Te protegeré Barl y yo También estaremos en Géminis Te protegeré En cuanto tengamos Festo Volveremos aquí Los Zenith No nos encontrarán No hay nada Que temer ¡No! No puedes protegerme Nada Me protege de ellos Te he dicho Desde el principio Que no los venceremos Jamás Beta Déjame en paz No lo entiendes Cierto No lo entiendo Tenemos los mismos genes La misma mente El mismo corazón ¿Por qué no hayas la fuerza Para hacer lo que hay que hacer? Como haría Elizabeth ¿No crees que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth me falta No sé qué tienes que yo no tenga He visto los datos de tu foco Creciste como una paria Rechazada y aislada como yo Así que qué diferencia hay ¿Cuál es mi defecto? ¿Cuál es mi defecto? Beta No tienes defectos Beta Mira No es una parte de Elizabeth Pero es que yo Lo tenía él A Rust Él te crió Y te entrenó Pero nunca fue amable Ni cercano El día que murió Cuando te dio el amuleto Te iba a abandonar Quería que me uniera a la tribu Pero entregó su vida Por mí Me quería a su modo Y me valía ¿Qué se sentía? Era como Tener una fuerza Que siempre estaba ahí Aún está Lo sigo oyendo en mi cabeza Cuando todo va mal Si parece imposible Mira dentro Y lucha como si pudieras ganar No tienes que ir a la misión Habrá otro modo Habrá otro modo Iré Dijiste que me protegerías Te creo Pero prométeme una cosa Sí Claro Si sale mal Si no se encuentran Los Zenith No volveré a ser su esclava ¿Lo entiendes? Vale Promételo Lo prometo Usaré todo el tiempo Que me consigas Para estudiar la fusión Y hacerla muy eficaz Estaré preparada Lo juro Uff Cuando estés lista Ven a hablar conmigo Y les pediré A los demás Que ultimen los preparativos Para la misión Que ultimen los preparativos Para la misión Yo no sé Si nos estamos metiendo Pues Yo no creo Que esto sea Al final del juego ¿No? No, ¿no? No, 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 no creo Ni de coña Bueno, de todas formas Llevamos ya media horita Yo creo que vamos a dejar El episodio aquí Es verdad que bueno Sí, ha sido Ha sido intensa La conversación esta profunda Entre Alu y Beta Que no dejan de ser Dos personas Con Con la misma genética Casi Casi hermanas ¿No? Podríamos decir Que casi son Podría ser una relación De 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 Hermanas ¿No? Eh La de Aloy con Con Beta El recuerdo de Rost Un personaje increíble ¿No? Sobre todo al inicio Del Primer juego Y El ver Ahora que A qué conclusión Llegamos ¿No? A qué A qué llegamos Con todo esto ¿Tenemos una misión? Alguien me ofrece una misión Aquí dentro Alba me ofrece una misión Hola ¿Vale? Espero no interrumpir En absoluto Solo estudiaba los planos De los generadores De pulsos Los que Gaia y Beta Hicieron Están maravillosamente Hechos Oye ¿Va todo bien? Parece que has tenido Un Problemilla Con Beta Y la misión Está zanjado Solo Teníamos que hablar El entendimiento mutuo Forma parte De la verdad Muy bien Sí Y Si tienes Un momento Necesito que me ayudes Con una cosa Cuéntame Dijiste que necesitabas Ayuda con algo Sí Ah Mientras estaba Revisando los datos Del invernadero Encontré referencias A un sistema Del mundo antiguo En el Gran Delta Se llama Leviatán Mi gente Lo descubrió Hace décadas Es una extensa red De compuertas hidráulicas Y un laberinto De túneles subterráneos El legado reveló Que los antiguos Lo usaban Para controlar El flujo del agua Pero Nunca logramos Que funcionara Está apagado Pero Los datos del invernadero También mencionan La instalación Donde se creó Leviatán Está en San Francisco ¿Otra instalación De faro? No Leviatán Era un proyecto Deilín Sasaki Otra ancestro O al menos Eso dice El legado Si conseguimos Los datos Podremos reparar El sistema En el Gran Delta A mi hermana Le aterroriza La temporada anual De lluvias Con Leviatán No volverá A tener miedo A ver ¿En qué lugar De San Francisco Está la instalación? Esa es la cosa Los datos No describen El lugar exacto Pero Un oráculo Ha estado Explorando Las ruinas Quizá lo sepa ¿Me acompañarás? Presiento Que donde quiera Que esté la instalación En fin Las máquinas Se te dan Mucho mejor Que a mí Claro Cuando llegue Arriba Te lo diré Gracias Aloy Muy bien Pues tenemos Esa visión Pregúntele a Gaia Cualquier duda Sobre los generadores De pulsos Que tu camino Te lleve a la verdad Vale Yo pensaba continuar Con la historia principal Pero creo que lo vamos A dejar un poquito Por acá Cuando esté en arriba Encontraremos tus datos Te lo agradezco Legado prohibido Chicos Misión a nivel 30 Pero claro Que ya me han desbloqueado Antes de continuar Con esto de Géminis Esto de Géminis A lo mejor Vale Hablo con Gaia Para iniciar la misión A Géminis Vale Yo creo que Bueno Este episodio ya Lo vamos a dejar aquí Evidentemente Pero yo creo que Para los siguientes Bueno Esta emisión Está a nivel 32 Esta emisión Está a nivel 32 Tío Me apetece continuar Con la historia principal Y esta emisión secundaria Está a nivel 32 Esto no es el final Esto no es el final Ni de coña Chicos Vamos a dejar este episodio aquí Y en el siguiente La emisión de Géminis Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!